Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis Definiciones. Yo soy Fela Pazanarra, of course, en Twitter, y esto es un espacio que grabo para Homosensual acerca de definiciones. Y como yo las entiendo, o las encuentro, o como siento que las puedo explicar, porque muchas veces me preguntan cosas acerca de la vida trans, y hay en mil modos de verlo, y sobre todo en mil modos de interpretarlo. Esto es solo uno. Los invito a que también hagan su propia investigación por fuera de lo que ven aquí. Pero de todos modos, para que por lo menos les sirva para tener ya un poquito de guía de dónde están las cosas. No olviden dejar en los comentarios cualquier cosa que quieran que yo les trate de interpretar o de explicar o que yo defina. Así que dos temas por definir. Cosas que normalmente pensamos que es de gente forever alone y gente que necesariamente está teniendo problemas de sexualidad y estas cosas. Pero la semana pasada una amiga salió del clóset conmigo como asexual. Y de hecho ella me decía, ser asexual es tan perfectamente aceptable como ser homosexual y heterosexual. ¿Cuál es la diferencia? De hecho la aceptación de la asexualidad como orientación es fenomenalmente nueva. Así que si vas y buscas un poquito lo que hay en investigación, pues hay muchas personas que van a decir que sí se acepta como una suerte de orientación, otros que van a decir que no están de acuerdo. Pero bueno, eso siempre sucede cuando se trata hasta con la orientación homosexual. Se puso en duda en su momento. Y ojo, la sexualidad es totalmente diferente a la abstinencia y el celibato. Porque normalmente estos son conductas motivadas por creencias personales o religiosas. Y se puede pensar un poquito que la gente que está en el celibato o en la abstinencia, de cierto modo, siente el deseo, pero se lo está negando. Y esa es parte como del proceso religioso de negarse lo que es terrenal y demás. Digo, hay gente que es asexual, pero que todavía va y se acuesta con alguien más, sea para complacer una pareja romántica, para satisfacer un deseo a tener hijos o simplemente para entrar en un ámbito social donde es aceptable acostarse con gente, así no tengan el deseo. Y bueno, para los que recuerdan, en The Big Bang Theory, Sheldon Cooper, de hecho, técnicamente es tildado de asexual. Aunque luego Sheldon en un episodio dice que él no se acuesta con personas porque les parece que son increíblemente antigénicas y pues su hipocondria también no deja que se acerque a alguien y demás. Pero bueno, eso es una persona sexual. Y entonces nos lleva a un nuevo modo de ver un poquito las definiciones de estar con gente, porque no las estás buscando por motivos sexuales. Así que tú dejas de ser bisexual y eres birromántico, dejas de ser heterosexual y eres heterorromántico, panromántico, homorromántico. Y si no quieres salir con nadie, eres arromántico. Para mí en la sopa hay un término más, que es el término de la persona demisexual. La demisexualidad la experimenta que no siente atracción sexual en base de un físico, sino que únicamente se atrae por personas con quienes tengan una conexión emocional fuerte. O sea, sea un amor profundo, una amistad muy grande y pues básicamente sin esos vínculos son incapaces de sentir atracción por alguien. Y ojo, no necesariamente es confundir un poco al gente que quiera tener una relación seria o una forma de compromiso antes de poderse acostar, sino más bien es alguien que de verdad no lo siente hasta que tenga un verdadero vínculo emocional con la persona. Pero como sea lo que está sucediendo aquí, básicamente es gente diciendo Ey, de verdad, no quiero salir con nadie, no me quiero acostar con nadie, no me quiero acercar con nadie, no me pongo en esa presión de la sexualidad en frente de cualquier otra cosa por la que yo me puedo atraer. Hay una tercera definición que es la sapiosexualidad. Gente que no se atrae necesariamente por el físico o por su atracción sexual, sino que le atrae a la gente según su conocimiento y su capacidad mental y si son muy inteligentes. Es el famoso caso de la chica guapa y el chico que no es tan guapo. En mi caso en particular, yo soy una persona que toma un tratamiento hormonal para bloquear mis testosteronas, lo cual quiere decir que yo traigo una libido fenomenalmente baja y de cierto modo podría casi que encajar en el esquema asexual porque no necesariamente siento deseo por estar con o por acercarme con y cuando me acerco con gente no va por el ámbito sexual, lo cual hace también que hasta el marketing sea fenomenalmente especial conmigo porque yo veo anuncios donde se muestran esas escenas fenomenalmente sexosas que como que no despiertan nada en mí. Entonces me imagino que hay mucha gente que se identifica con esto, sobre todo si están viendo este video y están haciendo un tratamiento hormonal. Pero ya saben lo importante es, así se topen con alguien que está haciendo algo que no les guste, hay que permitir cosas que no nos gustan dentro de la bandera de la diversidad. Yo soy Félix, of course en Twitter, déjenme aquí abajo en los comentarios cualquier cosa, les quiero mucho. Un abrazo homosensual, les quiero mucho homosensual.